y que pasa estamos aquí en un nuevo vídeo que acabo de crear un servidor y justamente mi amigo se acaba de ir a cenar me acaba de joder el vídeo tío pero bueno vamos a intentar conseguir algo tío y grabo aunque no tengo muchas ganas grabo ahora porque si no luego si consigo algo y empiezo a grabar de esto tendré ya bastantes cosas y no quiero sabes y espérate porque voy a hacer una prueba de cómo se me escucha propiedades creo que se me escucha se me escucha demasiado alto creo yo ahora se me tiene que escuchar de puta madre y se me habrá escuchado doble por un momento pero tranquilo arreglo esto en un momento vale vale mi amigo no sé que estaba cocinando aquí comida que me lo voy a quedar yo me muero yo de hambre vale comemos un poco va se me va a hacer súper raro grabar un vídeo en plan grabar un vídeo y no un directo porque yo nunca suelo grabar siempre suelo hacer directo pero bueno a ver por lo que veo aquí abajo hay una mina dime que tengo puesto lo de optifine si necesitaré coger un poco de madera que es a lo que voy a hacer y hacemos una antorcha tío y a ver si os llevo una antorcha y lo siento mucho si se me escucha demasiado hacer así pero es que el micrófono este tío no puedo quitar eso si le quito eso no se me escucha muy bien a mí y prefiero que se me escucha bien a mí aunque se escuche eso a que no se me escucha sabes a ver madera sé que hay un enemigo por aquí pero lo único que quiero coger es esto tío hacer una antorcha cuatro antorchas y iluminar un poco espero que no se me pete ni nada estoy grabando por primera vez a 60 fps y gráficos 1080 porque no creo que si le suba los fps se me vaya a petar el mic o sea el directo ni nada bueno la grabación joder si es que ya ni me acuerdo que es una grabación donde coño está me estoy rayando se escucha aquí tío no me jodas que hay una mina más abajo se escucha agua eso significa que si voy por aquí tiene que estar vale voy a dejar un pico de piedra y espero que este servidor es un servidor eh tipo un servidor oficial no jamás chini mierda si se ve lo que ha dado por mí pero que solo se puede jugar si estoy yo conectado si yo lo inicio Si no, no funciona Viene el esqueleto que hay ahí No me fío una mierda Vale, me he pegado el lagazo ahí Del averno, loco Un poquito de hierro Dos de hierro No, no, esto tiene que ser una coña Y ahí hay otra cueva Hola, ¿y será? Aquí hay otra cueva ¿Puede ser de aquí, de donde se escuche? No O sea, vengo de una mina que está al lado No me jodas, ¿cómo no la voy a encontrar? Me está jodiendo el juego Vengo de la mina de al lado Y no se me, o sea, no la encuentro ahora ¿Tal lejos estaba? Ay, 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 voy a coger esto Intentaré jugar Solo si estoy grabando O en directo Que también haré directos Pero en Youtube Porque no sé si sabéis que me he pasado a Twitch Lo veo No es que lo vea una plataforma mejor ni nada Pero No sé Ni mejor ni peor Pero me está yendo mejor en Twitch que en Youtube En Youtube nadie me ve Y todas esas también las pero en Twitch Siempre me ve alguien Aunque sea una persona Para el menos se conecta Habla conmigo en directo y tal Pero aquí en Youtube no, tío Que no es que me moleste y nada Pero Me siento abandonado por Youtube Youtube ya ni me escribe Por Gmail ni nada Diciendo Cómo van mis vídeos Los últimos que subí Y nada Antes sí Y mira que A ver si hace nada que subí un vídeo hace semanas Y aún así no me ha llegado De cuántas visitas tienen a estas cosas ¿Por qué estoy agachado, tío? Si escucháis una tele de fondo Lo siento Pero no estoy ni en mi casa Estoy en casa de un amigo Grabo en su casa Juego en su casa Le robo el internet Y tal Si está mierda, tío Porque yo en mi casa no tengo internet Es lo que hay, tío No puedo hacer nada No me puedo quejar, ¿sabes? Que no creo que se escuche Tío, ¿por qué va a tal caja el servidor? Por otro lado Tío, el solodón de hierro tiene Tiene que caer más hierro A mí no me jodas Esto es 100% real, no fake He venido por el lado que no es verdad Oye, que esto está lleno de arañas ¿Qué me estás contando, loco? Muelas Que me van a matar A tomar por culo Loco, 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 loco ¿Qué cojones? Hombre Dime qué son las cuevas Tú, 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 tú Que vienen Que vienen Oh, qué bonita cueva Te lo prometo Pues no Me tendré que hacer aquí un para abajo No hay nada, ¿no? Creo que no hay nada, tío A ver, espérate Es que no me da tiempo a mirar A ver, ¿subes o no lo hago? A ver Eh Qué bueno Tío, pero ¿por qué nos...? Mira, pero... ¿Y ese lag, tío? No entiendo ¿Qué le pasa a mi conexión hoy, tío? Qué asco Tío, ¿qué le pasa a mi conexión? Sí Todo el día está jugando bien Justamente Ahora me pongo a grabar Y me tiene que ir, man Me cago en sus muelas Lagazo Tío, no encuentro nada de materiales ¿Esto es en serio? Tío, ¿por qué me ha gasto todo el rato? Por favor, ¿puedes ir ya, tío? Uf Me estoy dando asco a mí mismo Bravesimo La cojo que si no Luego me quedo sin materiales Y si no puedo hacerme una Es que no quiero romper Esto es una ¿Cómo odio cuando pasa eso? Tío ¿En serio? ¿Are you fucking kidding me? Carbón Pero que yo no necesito carbón Si tengo bastante, tío Yo lo que necesito es hierro Que me han dado solo dos ¿Qué etapa estoy? ¿Dónde lo ponía? La 41 aún ¿Aún en la 41? ¿Qué me estás contando? Si baja muchísimo Ay, pero que otakus, tío Todos los otakus de mierda Hay una mina aquí Real No sé si sale Si hay puta ahí Yo creo que está abajo, eh Me voy a caer al lava Que te juegas No me ha alejado ¿Qué cojones? Me ha alejado más cerca, tío Es que no sé No te creo Una mina No te creo No te creo Pero no tenemos espada Ni nada Voy a hacerme una espada De hierro A ver Dejamos esto Dejamos esto Eh Hacemos esto Crafteamos palos Creo que hay un mini zombie cerca O un zombie de estos normales Es que ya Ya no sé ni cuáles sonidos tiene ¿No? Ay Ay Qué insomnio correctivo Grabar estas horas Crave Sony 17 Las 7 y 17 Nadie grabé En estas horas Ayer muy pronto ¿Sabes? No, así no es Vale Eh No me diría nada mal Un escurrito, tío Pero necesito hierro Lo que no sé cuánto Y cogeré esto No, no seré yo ¿Oro? Yo puedo coger con esto No Muelas Muérete Hola, creeper Pues muy bien Qué quiere esto, tío O sea Es que no sé dónde está el esqueleto Ah Shit Sube, sube Mejor me voy para otro sitio ¡Tú mulas! Hijo de puta El esqueleto Que me han lanzado al creeper Para que venga hacia mí ¿Qué? Hierro ¿Solo uno, tío? Ah No 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 Pero muérete ya de una vez Tío, no te lo creo Tío, no te lo creo Están muertos Me he cagado Bueno, a ver Necesito un puto hierro de... Joder, un hierro Un pico de hierro Hoy no sé hablar, eh Bueno, ni hoy ni nunca Yo sé Uelol Dos puntos, sube Y esto está lleno de creepers ¿O qué? Quiero que dame un sí Que me mata No te creo No te creo ¿Dónde había muerto? ¿Dónde era? No te creo No te creo Creo que era por aquí Lo que no sé Dónde era la mina No, tío ¿En serio esto? Vale, está aquí la mesa de crafteo O sea que tiene que estar por ahí Guau, pero me voy a morir de caída Creo que va a bajar hasta ahí Tío Ay ¿Por dónde era? ¿Era por aquí? Sí Era por aquí Era por aquí Va, va, va Por favor Que no haya explotado Un puto creeper al lado Que habré perdido las cosas Y nadie quiere eso Espero que vosotros Estéis viendo bien la mina Porque yo con mi pantalla Que tengo ahora mismo No veo nada Buah, es que No sé dónde He dejado las cosas He dejado las cosas He ido recto No sé, tío Otro esqueleto No me jodas No sé por dónde había ido He perdido las cosas No te creo Vale, que sé que no tenía nada Pero igualmente, tío Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No, no No, no Por ahí, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tú, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú, 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 tú ¿Pero qué pasa? Tú, 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 tú Esto está lleno de esqueletos Tío, no me jodas Me voy a morir otra vez ¿Eh? Otro Otro ¿Pero qué pasa? Tío ¿Qué cojones pasa? ¿Sabéis qué? Eso que se vaya a tomar por culo Las cosas, tío Que se vayan a tomar por culo Lo primero voy a conseguir madera Y me voy a hacer una casa de madera Ya está, tío Pues si no El episodio de hoy Si es que se le puede llamar episodio Porque llevo 16 minutos Y me va No voy a editarlo Y nada ¿Yo editando un vídeo? Ah Es lo mismo que si yo voy al instituto O sea, nunca Pues ya está Ah, eso es gilipollas No voy a coger más Hago así Hago así Hago así Hago así Hago así Pongo una mesa de grafteo Hago así 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 Cojo los espados Pongo uno ahí Pongo otro ahí Ah, vale Ya tengo uno Y lo cogeré más rápido A ver, es que listo Si es que Ay Para vosotros Los jugadores Espero que no se me esté escuchando muy flojo Porque si no me voy a cagar en todo Tengo muchísimos micrófonos Y cada dos por tres estoy probando uno Y este es el que me va mejor Claro Me va mejor Depende de qué cosas En llamadas No No se me escucha bien Pero en el OBS sí Porque lo tengo configurado para tal Pero no sé si se me escucha demasiado fuerte Si es demasiado flojo Y me jode Porque Yo casi siempre estoy cambiando el tono de voz A lo mejor hablo muy flojo Algo de eso Por un grito y tal Pero bueno A ver Tío Me molaría Ser un youtuber de éxito Aunque no sea de éxito Y estar en Karmaland Tío Con el lolito Y todos estos Con el que quiero estar Tío Es con el Mangel Y el Rubius Tío Los demás me dan igual Porque Alex V Me la suda un poco Ah, no es que me la sude Pero no sé Siempre está viendo vídeos De los otros dos De Mangel Y del Rubius De los lyrics vino mucho Me están petando Tío Notificaciones de Twitch Vamos a ver qué es Tío La próxima vez Apago el móvil Eh Que están transmitiendo Están transmitiendo Hostia Espérate He tocado la pantalla Ya no te creo Mierda Se me va a bajar el brillo Da igual No pasa nada Le hago sin querer Al botón tío De auto Y se me ha configurado En auto Y para los que no sepáis Estoy grabando En 1080p Pero que mi pantalla No de esto No me deja Con esta resolución Ni nada Y Alan Discord Tío Quien es Por favor Dime que es mi amigo No Es Youtuber Que Tiene un servidor Y pues Me invitó No es que me haya invitado Pero me dijo Si quería entrar Pues que entre A mi Quien me va a invitar Si no tengo amigos Que satio Mi vida ¿Queréis ser mis amigos? Si llegáis a ver Esta parte del vídeo Decir patata En los comentarios Ponedlo Y si no Pues No XD Y se pone a llover Tío No la puedo quitar Que rabia ¿Cuánto le queda? 5 1 2 3 4 5 Buena Buenísimo Bravísimo Solo tengo estos Tío Me voy a hacer otro A ver Que me escribe ahora A las 8 Así me conecto Mañana A la mañana juego Va Que te iba a decir Yo ya estoy grabando O sea A lo mejor Un capítulo de Yo que sé Dos horas ¿Te imaginas? Que es lo más seguro Porque no voy a ir cortando Cada dos cortes Un trozo de vídeo Está diciendo Que a las 8 Se van a ir Al capullo No queda nada Queda media hora aún A que también Lo que puedo hacer Es grabar Cuando llega la media hora Así Parar de grabar Y hacer otro capítulo Lo que haré Es en este vídeo En el que estoy grabando Ahora mismo Lo que haré Es llegar a los 30 minutos O así Y cuando te vayas A conectar Algo el segundo capítulo Y dejo de jugar Hasta que te conectes Me refiero No me has explicado Lo siento Estoy grabando Lo que me pasa Me pongo nervioso ¿Me perdonas? Vale Tengo miedo De que me aparezca Un puto creeper Por detrás Tío Y me explote Ala Ya empieza el perro Gracias perro Como te quiero Se tiene que ladrar En el momento Más inoportuno Justamente Cuando estoy grabando Está siempre callado Cuando estoy en directo Empieza a ladrar Tío No quiere que sea Youtuber de éxito Ah bueno Si no lo será Igualmente Qué sad Tío Ni tan torchas No veo una mierda Con esta pantalla Tengo que mirar La otra Qué sad Qué asco Tío Esto no mola Esto de ser youtuber No sé No sé Oh sí Es que ganáis mucho dinero Perdona Yo no gano Ni un céntimo Aún Sí Entonces ¿Hasta cuándo Vas a jugar? A ver Cuando llegue A los 30 minutos Que quedan 9 minutos Voy a dejar de jugar Y voy a dejar de grabar Y cuando te vayas A conectar tú otra vez Empezar a grabar Pero el capítulo 2 Estoy grabando No es por nada Cógelo Cógelo Está ahí Ahora no te pongas A llamar al otro Estoy grabando Esto es Sí Ni a escuchar música De nada Que es para Youtube No audios Que a Que cuando te conecte Me avises Nexes Me avises Ya me está disparando Tío Si es que Un creeper Un creeper No 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 Acaba de explotar Un creeper Tío Por contestar Fuera Me voy Me piro Hasta luego Corre Oh Estoy perdida Perdida Tú Pero En qué dificultad Está esto Si esto es tan easy Porque hay tantos enemigos No me jodas Me voy a morir Por su normal ¿Qué más grito ahora? Y si me conecto a las 8 Tú te vas A las Me voy a las 9 Este no se empana Se lo he dicho Ah que tengo un creeper detrás Soy gilipollas ¿Por qué me acerco a él? Oh Bueno A ver A ver Qué majito Vale Tío No puedo grabar Ni un capítulo Tranquilo Que si el perro ladra Que si la ganación Me va mal No puedo hacer nada bien Tío En el chat Otra mía Oh Tú tío No No tío ¿Por qué? No 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 Me cago en los creepers De mierda Así te lo digo Me voy a craftear un pico de De madeira Mientras A ver Tío Llevo 24 minutos De video Y no paro de morir Puede ser lo normal Tío Es que ni Lolito Muere tantas veces Es que Vale Hombre Por fin luz Tío Vale Cogeré este igualmente Como pierda Las cosas Me cagaré en su madre Ya perdió el hierro Y no quiero volver a perderlo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver Vale Se escucha también En el video Siga ahí ¿Qué viene? Hijo de puta Hijo de puta Tío ¿Eh? A ver Espera un momento Espera un momento No sé si te dejan Cuando yo me vaya Lo haces Tío 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 es real Que no le doy Desde aquí O sea Llego a romper eso Pero no llego a darle Me voy a morir Otra vez Uf Ni tengo que comer Lo que sea Bueno Buenas Quiero una hamburguesa Porque me estoy muriendo De hambre Tío Tío Si me ha alejado No me toque los cojones ¿Eh creeper? Se escucha lava A ver A ver A ver A ver Iba a hacer algo Y no sé el qué Eh Vale Eh 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 Ah sí Bueno Me iba a pirar Porque lo encuentro De estos No encuentro nada De iron Tío ¿Qué mierda Me está pasando Ahora con el iron? Es que ni uno Otro creeper ¿Qué pasa con los creepers? Que esto nos carmalan Tío No hay ninguno No hay hierro Esto es en serio Me voy a fiar De ir por aquí Pero no me fío en nada Tío No hay hierro Tan difícil es conseguir hierro En el Minecraft Ah que he terminado Arriba de una montaña Guay ¿Qué coño es eso? Te prometo que me pensaba Que era el enista De fondo Pues al Dani Tío Se lo escucha en el vídeo ¿Eh? Vale Casi me caigo Por mirar la otra pantalla Y casi lo pierdo Todo otra vez Que da igual Si hablas tío Pero Mientras no No te pongas Escucha música Ni hacer llamada Tío Esto está lleno De enemigos Ovejas Hostia Es verdad También he perdido La lana Me cago Me cago en todo Lo cagable Y la espada Que te caes ya Hombre Eh Casi hago Pico ¿Es en serio? Vengan aquí Hombre Muérete Hombre A ver tú También Venga A tomar Por culo Ah Que necesito comer Que guay Dime por favor Que hay hierro Que no hay hierro Tío ¿Por qué? Uno Dos Tres Vale Tengo suficiente Sí A ver Ay tío ¿Pero qué pasó? Ni empezar Ni empezar a hacer La casa Tío Por favor Dime que lo que se escucha De al lado No me cagues Tío Tus Tres Muelas Tres 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 Y ahora la tele Bien Bravísimo Boludo Parate Déjame jugar Minecraft Tranquilo Boludo Parate Buena peña Lo voy a dejar Por acá Nos vemos En el próximo capítulo Boludo Sé que nadie lo va a ver Pero mirasuda Hasta la próxima Adiós Código El campero HDYT La tienda De fortnite Tres Tres ¡Gracias!